El sistema portátil para soldar y limpiar por láser del líder mundial de lásers Fibra llega a Stenzer. El sistema más ligero y compacto para soldar por láser. Es fácil de aprender y operar y produce resultados limpios y de gran calidad. LightWeld XE puede manejar material grueso y delgado, así como materiales reflectivos. Incluso puede soldar materiales diferentes. Comparado con los métodos tradicionales, LightWeld es hasta 4 veces más rápido. Opera con baja temperatura, lo que minimiza la zona afectada por el calor. Con LightWeld no tendrás distorsión, deformación o perforaciones de material. Con el sistema de limpieza antes de soldar, podrás remover grasa, óxido y recubrimientos para incrementar la calidad de la soldadura. Y después de soldar, puedes remover escoria y decoloración para acabados excepcionales. Las partes requieren menos preparación y prácticamente no hay retrabajo. Incrementa la productividad, reduce la merma y reduce tus costos. La velocidad de trabajo y variedad de materiales que pueden ser soldados es increíble. Los parámetros preconfigurados permiten a los operadores cambiar rápidamente entre más de 50 modalidades predeterminadas, hechas para poder soldar diferentes materiales, espesores y combinaciones, lo que permite tener una productividad nunca vista. Los operadores con experiencia pueden hacer sus propios parámetros y guardarlos para que operadores con menos experiencia puedan soldar como profesionales con resultados consistentes de alta calidad. Cambiar de inoxidable a aluminio solo selecciona y listo, es impresionante. Controles en el panel frontal para ajuste manual. Puedes cambiar rápidamente la potencia del láser de 150 a 1500 watts para cualquier aplicación. El control de soldadura oscilatoria crea uniones más anchas y estéticas de hasta 5 milímetros. Además de las boquillas de limpieza, el sistema Light Weld XE incluye 4 boquillas de soldar para diferentes tipos de uniones. El sistema está diseñado como llave en mano. Es simple de instalar y conectar y podrás empezar a usarlo rápidamente. En mis 41 años en la industria, nunca he visto una máquina de soldar que haga quedar a los principiantes como profesionales. Es sorprendente. Light Weld XE es el sistema portátil de soldar y limpieza más rápido, compacto y fácil de aprender a usar. Para obtener resultados consistentes, fuertes y de alta calidad en la soldadura.